Bienvenida a la casita de recuperación Bienvenida a la casita de recuperación Bienvenida a la casita Esta es la cama que se reclina Esta es la que yo necesitaba en mi casa Ay no, pero espérense que yo quiero la experiencia completa ¿Qué vas a hacer, Irina? ¿Y cada cuarto tiene su baño? Cada cuarto tiene su baño, su televisión Llámame a la enfermera, ya vengo ¿Pero qué es eso? No, 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 como yo voy a venir a la casita y no voy a tener la... La experiencia entera, niña, llama a la enfermera Venga, vamos a llamarla Ay, mire, que yo me siento un poquito mal Paría falta que me llevas un masajito, por favor Angelina, tú no eres fácil No es fácil Mira, mira, vas para arriba y para abajo Entonces, si yo necesito llamarte ¿Qué te digo? ¡Quita! No chica, tú me llamas por teléfono y yo vengo A cualquier hora Si a las 3 de la mañana quiero levantar No, en serio, de verdad, a cualquier hora ¿Y si tengo hambre? También ¿Y tú me vas a comer a la hora que yo viera? Sí, sí La verdad que sí Siempre y cuando el médico te lo haya indicado que no esté... No, no, a mí Jeffrey me dijo que voy a comer cualquier cosa Ah, ok, ok Pero atiéndeme, entonces Si yo quiero ir al baño Yo te llamo y tú vienes Claro, mami, te voy a levantar Y cada cuarto tiene su baño Sí Esto está buenísimo Buenísimo Pero viste que hay comida con antena Para arriba, para abajo, para arriba ¡Ay! ¡Qué falta me había hecho esto a mí en mi casa! Esas almohadas a mí eran más pesadas Mira, mira, para arriba, para abajo ¡Oh! Entonces me vas a bañar Así que la sientas Mami, si te ayudo Me vas a bañar Si dale que te ayude No, niña, las personas van a creer que de verdad tú estás pidiendo deuda Ella me dijo que me iba a bañar Vamos a bañar Es por el que la faja Sí Y lo prometido es deuda Ya estamos en la casita de recuperación con Angelina Este concepto a mí me encanta Pero aparte, después de pasar yo tantas cirugías Yo sé que es necesario Estar en un lugar donde las personas saben qué es lo que está pasando Te pueden dar respuesta Que si me duele aquí Que si se me hincho acá Que si tengo morado aquí Que si no sé qué Que si de las pastillas De bañarse De ponerse la faja De todo Es muy, muy, muy importante Tener esa ayuda Quien no lo tenga en la casa Puede venir a la casita de recuperación Bueno, Angelina Ya que no se pudo recuperar acá Porque ella Su esposo y su mamá Bueno, la cuidaron en la casa En su casa Ha querido visitarnos acá En la casita de recuperación Y qué mejor que hoy 15 de octubre Donde esta casita está cumpliendo un año de fundada Y tenemos un cake Y tenemos un cake Y tenemos un cake Que vamos a adelantar Vamos a estar picando Con las pacientes que están en la casa Que además todas están hermosas Esperando salir en cámara Pero ahora Angelina Les va a preparar a ellas el almuerzo Esa es la sorpresa que trae Angelina Además una receta súper saludable Que usted puede incorporar también en su alimentación Y vamos a tener todos los detalles acá Vamos a preparar un wrap Y también vamos a hacer un fish Vamos a hacer salmón Y vamos a hacer un healthy wrap Esto es lo que yo como diariamente No ahora que me operé Esta es la comida que a mí me gusta comer Así que venga por acá Vamos a coger un poquitico de Mantequilla de ajo Una mantequilla de ajo Que la venden en cualquier Si no tiene mantequilla de ajo Pueden echar mantequilla y le pican ajo O sea así de fácil No está un poco gran cosa Mantequilla de ajo Y se la echamos al sartén Ok Vamos a coger otro poquitico Este si es un poquitico menos Y vamos a hacerlo Vamos a ponerlo para la parte Para el otro sartén Donde vamos a hacer Los vegetales Vamos a picar la cebolla Me gusta picar la cebolla Un poquitico grande Dejarla grande Porque a quien no le gusta Siempre puede sacar La cebolla del plato A mí me encanta el black pepper Eso le vamos a echar un chin De black pepper Chinchón De black pepper Y paprika Paprika si un poquitico nada más Esto es riquísimo Para los que no saben que es Yo tampoco pero sabe bien Zanahoria Le echamos un poquitico de zanahoria Métanle con ganas Me encanta comprar esa morgia limpio No me gusta que tenga piel Ahora vamos a picar un poquitico de peppers Para darle un poquitico de color Los picamos Los peppers igual Me gusta dejarlo grande Porque a quien no le guste No tiene que obligar Obligado comérselos Me entiende Y lo pueden sacar Otra de las cosas que le podemos poner Que le pongo yo Son los garbanzos Vamos a preparar el salmón te dice Para que sepan como vamos a hacer el salmón Ok Uno que ya debe estar por ahí Vamos a coger un pedacito de salmón chiquitico que este Porque usted sabe que el salmón se demora a cocinarse bien Bueno aquí esta un pedacito de salmón Echamos la cebollita para el lado Deja que este Con salmón Con salmón también le van a echar un coquitico Ya no es un wrap Ya le echan sus vegetales Al salmóncito Y la misma cosa al lado Y yo le echo salsa verde a todos señores Le echan un poquito de salsa verde Y aquí esta el salmóncito Y bueno y como en la casita Hoy se conmemora un año de la casita Y todas tenemos lipo Vamos a comerle un cake de chocolate Porque esa es lo que toca No es el happy birthday Eso es el happy anniversary Y rapidito vamos a cantarle el happy anniversary Happy anniversary casita Happy anniversary casita Happy anniversary casita Happy anniversary Y bueno Angelina Ya te vas de la casa de recuperación Pero lo has probado casi todo Todo, todo Mi sueño se hizo realidad Vaya Más que mi sueño se hizo realidad Me bañaron Me acosté en una cama De las señoras acá De las que se hace Oye yo estoy súper realizada hoy Estoy inventando Que cirugía me voy a hacer Porque si yo tengo que venir a quedar Más que un día Pero además cocinaste Le cocinaste a la chica Le cociné a la chica Pudimos picar un cake Por el primer aniversario de la casa Hablé con las amiguitas mías del pasillo De los masajes Amigas que ella hizo Los masajes de drenaje linfático Recorrió las instalaciones de la casa En fin Que no se recuperó acá Porque su familia quiso tenerla en la casa Pero en la casa de recuperación Hoy lo ha hecho todo Todo, todo Y me bañaron también Me bañaron Esa fue la parte que me gustó Que no tuve que hacer nada Siempre eres bienvenida Como es bienvenida Todas las personas que quieran hacer uso De este servicio de My Cosmetics Surgery Así que ya saben Si quieren hacerse una cirugía Véngase y quédense en la casita Y el primer paso siempre Es llamar a que número 305-264-9636 Cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetics Surgery